Este coche del que estamos hablando, el Corsa, no es el único producto hecho en Aragón que se vende fuera. Hay empresas que prácticamente dedican el 100% de su producción a la exportación. Vamos a conocer algunas. Estos test de embarazo darán o no la noticia de un futuro hijo a mujeres de 50 países distintos. Se desarrollan y fabrican en esta empresa de Cuarte de Huerva y desde aquí viaja a los cinco continentes. Con 6 millones de euros de facturación el año pasado y un 91% de exportación, es una de las empresas aragonesas con mayor mercado internacional. Si no estuviéramos exportando con la situación que tenemos en España, desde luego no estaríamos creciendo al ritmo que lo estamos haciendo durante los últimos 10 años. Para nosotros el mercado internacional es el mercado natural. La exportación también fue el objetivo desde un principio para esta empresa de fabricación de barreras de contención contra la contaminación marina. Asentarse en San Mateo de Gallegos significa ser un punto estratégico entre el Mediterráneo, el Cantábrico y el Golfo de Vizcaya. El comercio internacional supone el 90% de su facturación y tiene grandes perspectivas de crecimiento. Había incidentes en el pasado, quizás los países no estaban bien preparados y hoy día los países, tanto empresas particulares como públicas, se están equipando de estos sistemas. Una normativa europea para homologar los enganches de los coches hizo crecer internacionalmente a esta empresa familiar. Ahora su mercado exterior crece un 10% cada año y en 2013 supuso casi la mitad de su producción. Realmente ahora con lo mal que se ha pasado realmente en España nos ha supuesto un poco el poder seguir avanzando y poder seguir trabajando con el desarrollo de nuevos productos y un poco sin sufrir tanto en ese sentido. Pequeñas y medianas empresas como estas colaboran para que Aragón exporte al año más de 8.600 millones de euros. Bueno, pues Chelo, antes comentabas que el vídeo de López lo podíamos estar viendo durante todo el día porque eran buenas noticias, pues seguimos en la senda de las buenas informaciones. Un día muy bonito, muy bueno, porque ver esto, una empresa familiar tan pequeña y modesta, pero con esa ambición y cómo ha crecido hasta, no sé, sesenta y tantos trabajadores, que llega a 50 países, que afecta a la altísima tecnología. Es decir, realmente es una autoestima, es para sentirse satisfechos. No todo va mal, no todo va mal. No, quiero decir que, y además que son hechos, quiero decir que ya no son opiniones, son hechos y que el país va para adelante. Y ese tipo de cosas hay que repetirlas porque a veces nos quedamos siempre en la noticia mala. Aquí hay un denominador común en estas tres empresas, en Operón, en Enganches Aragón y en la de los Merkel, en las barreras para la contaminación. Y es que nacen, son empresas familiares, las dos primeras, la otra es de un grupo de amigos, nacen siendo muy pequeñitas, pero nacen fruto de una cualificación muy alta, de una profesionalización muy alta. Y ahora, en el caso de Enganches y de Operón, la segunda generación, de 40 años y de 20 años del mercado, todavía con mayor preparación y con mayor cualificación, dan el salto a la internacionalización. Apoyados además, en este caso hoy en Aragón, a través de la Cámara de Comercio, que ha hecho una labor importantísima. Y fijaros que estos son emprendedores, cuando hay veces que la gente hace un poco de sarcasmo de la persona del emprendedor. Bueno, pues estos son los emprendedores y a lo mejor era la generación anterior, pero al final emprendieron de alguna manera. Y como tú también muy bien decías, especializándose. Porque fíjate, quién nos iba a decir que en España estábamos a la cabeza de biotecnología y de algo muy concreto, de test de embarazo, pero de muchísimos otros también, otros productos que tiene Operón, por ejemplo. Y de aquí a todo el mundo, porque su mercado no se elimina solamente a España, sino es internacional. Yo creo que sin ninguna, como tú decías, connotación patriotera o nacionalista, algo tiene Aragón cuando la fregona es un invento aragonés, la jenguía es echable. Sí, estaba pensando otro día, por ejemplo, Miguel Ángel Laguna de Rins, es el paradigma de un hombre, o por ejemplo, los escoriaza. Los escoriaza, que cuando Zaragoza es la cabecera del metal y de la atracción, es que están situando a Zaragoza en el mapa. Y hoy día empresarios como estos, fijaros, Miguel Ángel Laguna de Rins empezó con 40 empresarios y llegó a tener 500. O sea, que algo tiene el Aragón cuando la bendicen. No, 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 lo que Aragón tiene y es un potencial que se vende muy bien es que las empresas son empresas muy bien preparadas, con personal muy cualificado. En Aragón tenemos dos universidades, la aragonesa, o sea, la privada y la pública. Tenemos una FP que está haciendo muchísimas cosas, unos institutos de FP que están trabajando muchísimo. Las empresas muy implicadas con la formación dual para que los chavales que están estudiando se impliquen. Y algo que nuestro entorno, como puede ser, por ejemplo, el País Vasco o Cataluña, no tienen que es un clima laboral o una paz laboral muy importante y que crea mucha estabilidad. Y luego una cosa que es fundamental y es que nuestros mercados, Aragón, el autoconsumo es muy limitado porque somos muy poquitos los que somos. Y entonces la salida natural del producto de nuestras empresas tiene que ser el exterior. Cuando me refiero al exterior me refiero a Soria, a Valencia y luego a París o a Estados Unidos o China, como es este caso. Que en China incluso la alfalfa, o sea, porque estamos hablando ahora de alta tecnología, estamos hablando de enganches porque no hemos dicho que enganches a Aragón. Todos los coches alemanes que van por Alemania para el enganche del remolque llevan el producto de Aragón. Bueno, hemos puesto tres ejemplos, pero hay muchas ejemplos. Es que hay infinidad de ejemplos. Y no olvidamos que al final la empresa familiar está mejor gestionada que la empresa multinacional. Esa es, esa es. Esa es, esa es. Esa es. ¿Sabéis que los frenos de la Ferrari y de la Mercedes, los de la alta gama, se hacen en la muela? España, Zaraúca. Bueno, pues ojalá todo fueran buenas noticias, pero no es así. De hecho, vamos a hablar de otro producto aragonés que no está atravesando su mejor momento.